y amigos que está realmente con ustedes bienvenidos a otro vídeo de minecraft hoy día a diferencia de las series que hago de minecraft voy a estar explicándoles un mod que a mí me gusta muchísimo se llama fishing craft y trata sobre mejorar la experiencia de la pesca en minecraft lo cual a mí me gusta muchísimo como bueno los que ya saben soy amante de la pesca en minecraft así que este mod me gusta muchísimo que es lo que hace el mod agrega nuevos pescados y sus respectivas cocciones no vamos a el pescado crudo y el pecado cocinado y tenemos este atunes tenemos nuevos tipos de cañas van a agregar botes van a agregar un montón de cosas también el drop de pescados aumenta así que pescar va a estar muy entretenido con este motel cual lo recomiendo como siempre en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que lo busquen y para ahorrarme las preguntas también voy a dejar el link para el paquete texturas que estoy usando ok bueno voy a mostrarles más o menos lo que se puede hacer primero vamos a crear las cañas nuevas bueno la nueva caña que hay ustedes saben bueno así se crea la caña tradicional de minecraft está y ahora podemos crear una caña con reforzamiento de hierro obviamente dura más y se pueden pescar mejores pescados ok no es que con esta caña puedas pescar todos necesitas mejorarla ok bueno vamos a quitar esto y voy a mostrarles que estas cañas por más que ya está reforjada la podemos mejorar con carnada para conseguir carnada necesitamos una asada de diamante o perdón una asada de cualquier material y necesitamos que esté lloviendo ok voy a activar la lluvia y les voy a otra fa con esos oh my god ok voy a bajar un poquito voy a pagar el sonido para que no los aturda y esto puede demorar un poco como puede ser muy rápido que bote la carnada pero no se preocupen ya que una vez que refuerzan la caña con carnada no se les acaba así que la pueden usar todas las veces que quieran el drop es un poco bajo pero como les digo apenas les salga pues ya no necesitan buscar más hasta que la carnada se les perdón hasta que las cañas se le se les gaste no bueno como pueden ver ya tenemos los worms las este lombrices déjenme activar un poquito el sonido y obviamente desactivar la lluvia para que no moleste dale desactívate ahí está bueno que hacemos con las lombrices eso tenemos que poner la caña y la lombriz abajo y ya tenemos nuestra caña especial reforzada con el lombriz y también podemos hacerlo con este pescado ok voy a mostrarles voy a crear una caña a crear una caña con esto acá está vamos a quitar esto este pescado sale cuando estamos obviamente pescando no sale este pescado chiquito así que la podemos usar para pescar cosas más grandes bueno ya tenemos las cañas y nada como les digo aumenta bastante en la cantidad de pescados que hay el spawn de pescados así que no está tan difícil pescar tampoco está fácil pescar no es como no pero no es como antes no que te demoras un año en conseguir un pescado pero está entretenido el tema este de de que haya nueva cantidad de pescados de que hayan nuevos tipos de caña creo que hace mucho más entretenido la pesca lo cual está genial los pescados se pueden comer así que está todo bien bien hecho y justo ahora en el vídeo no me sale ningún pescado genial y dale y bueno ahí tenemos un pescadito pescamos un una carpa lo cual es interesante ahorita se con una caña una de las cañas reforzadas solamente con hierro así que obviamente como les digo mientras mejor sea la caña va a ser mucho mejor la pesca y este ahí hay otro ay no lo agarré no puede ser puede ser vamos vamos ahí vamos ahí requiere igual como siempre ay dios pero la pesca requiere mucha concentración y hacer clic rápido apenas ahí está vamos a ver que pescamos ahora pescamos otra carpa bueno y así podemos ir pescando diferentes tipos de peces los cuales como dije se pueden comer ahora voy a enseñarles algunas otras creaciones que hay por ejemplo si tenemos el atún nos crea lo que vendría a ser el atún ya hecho y este otro atún también lo hace estos atunes lo podemos obviamente freír déjenme ponerme carbón a ver si lo si lo encuentro ¿dónde está el carbón? a ver vamos a ver acá vamos a ver acá siempre tengo bueno ya me conocen siempre tengo ese problema para encontrar los carbones acá está ok bueno podemos poner el carbón y obviamente nos está cocinando la comida y todos los demás pescados también los podemos cocinar ahorita vamos a hacer la prueba ahí está tenemos atún cocido el cual obviamente nos alimenta y vamos a cocinar algún pescado vamos a poner bueno vamos a cocinar las carpas que hemos encontrado y hay algo interesante que les quiero mostrar van a ver lo que pasa cuando nos comemos un pescado ahí está carpa vamos a ver ahí vieron cada vez que nos comamos uno de los pescados nos va a botar el hueso del pescado lo que vendría a ser las las sobras y esto podemos ponerlo acá y hacemos el polvo de hueso el cual se creaba ya saben recogiendo los los huesitos con los que se daban al perro así que todo tiene función está está muy genial así que realmente recomiendo mucho este mod como les dije a los que les gusta pescar creo que a minecraft les faltaba reforzar el tema de la pesca y este mod lo hace perfectamente poniendo nuevos pescados nuevas cañas carnadas lo cual está genial hay tres tipos de carnadas acá las pueden ver acá así que nada chicos yo supongo que eso es todo por hoy día es un video corto mostrándoles el mod y como les dije ahí abajo en la descripción del video les voy a dejar los links de descarga nuevamente muchísimas gracias por ver el video me ayudan muchísimo si lo comparten si le dan una manito arriba y si lo agregan a favoritos y también los comentarios siempre son bienvenidos para consejos preguntas y cualquier cosa que necesiten saber respecto al mod o cualquier otra cosa de minecraft me siento un locutor hablando así que me despido chicos soy Kishtar y nos vemos en otro video